en gps manejamos varios gps tambien vamos a dejar este de ultimo y este señor tambien de ultimo que digamos son los mejores esta mapas mapas es la aplicacion digamos de fabrica que viene con nuestro dispositivo android recuerde tener el gps prendido valga la redundancia para que eso funcione y aca podemos tener nuestro gps sincronizado sin ningun tipo de problema lo puedo calcular rutas verificar direcciones bueno es el gps que trae el dispositivo que muchas personas desconocen pero tambien manejamos otra aplicacion que se llama Waze Waze es una aplicacion parecida mas a un facebook aunque genera ubicacion rutas de todo pero lo bueno de esta aplicacion es que mucha gente me puede avisar que esta pasando en un momento en cierta carretera en cierta vida en cierta calle que yo no sepa entonces me puedo anticipar a hechos de transito a muchas cosas mas sencillamente escojo la ciudad escojo depende del pais donde este o del continente escojo y sencillamente lo puedo utilizar aca acepto terminos y condiciones y empiezo a utilizar mi gps o mi Waze como tal si no tengo ningun tipo de problema y lo puedo utilizar directamente en Waze de ahi seguimos con Heardry Heardry una de las ventajas de Heardry es que yo puedo básicamente manejo un gps no asistido que es un gps no asistido que que sencillamente yo puedo descargar los mapas o lo que yo quiera directamente a mi a mi dispositivo y ya teniéndolo descargado no requiero ni una sola gota de internet para poderlo utilizar es decir que no requiero nada de datos no requiero nada sencillamente luego lo que me pide el sistema es registrarme aca puedo registrarme con el facebook o de la forma tradicional puedo llegar usuarios contraseñas y como les estamos explicando aca para ser más breve nos registramos con la cuenta de orientador móvil en facebook le damos a aceptar y nos genera automáticamente registrante mira estamos con la cuenta de orientador móvil entramos nos llega una información y aca podemos descargar directamente nuestro mapas entonces aca descargas nuevas puedo escoger aca américa del sur ejemplo escojo el país que yo necesite o si algo mas grande pronto para de ejemplo si las personas que estan en estados unidos para américa del norte aca para estados unidos si se maneja por estados las personas que pronto estan en estados unidos o en paises muy grandes entonces se autoriza este tipo de descargas la descargan y automaticamente pueden utilizar hit drive recuerden que tambien pueden bajar voces masculinas o femeninas y pueden utilizar directamente este programa sin ningun tipo de problema ahi lo tenemos esta here en todo su esplendor para que lo puedan utilizar bueno para seguir mas adelante esta googlear googlear la ventaja es que me da una vista de 360 grados entonces aca vamos aca colocar miami y la ventaja es que yo puedo llegar y cuando se aplica para la mayoria de paises sencillamente hagan los ensayos en sus dispositivos moviles ya que es la prueba directamente aca entonces yo puedo llegar y con este muñequito pararme aca y hoy me da la famosa vista en 360 grados yo puedo llegar y pronto para las personas que se pierda muy facilmente en direcciones en ubicaciones eso es una muy buena opcion para que lo puedan manejar de esta manera entonces ahi tenemos la parte de gps para que usted lo pueda manejar cualquier gps que usted necesite lo pueden instalar en su dispositivo y y y y y y y y